Bueno, me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a Luis Elvira, es presidente de la Asociación Internacional de Food Trucks y Franquicias Móviles. Luis, qué gusto, buenas tardes. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Platícanos, pues hay nuevas reglas y hay una formalización del sector de estas franquicias. ¿En qué consiste esta nueva normalización, pues si le podemos llamar así? Pues mira, Francisco, sí, en la Asociación Internacional de Franquicias Móviles y de Food Trucks, que sus siglas son IFFM, hemos estado trabajando prácticamente hace dos años por tratar de regularizar, y como dices, estas nuevas reglas, no es tanto que sean nuevas, sino es tratamos de regularizar en todos los sentidos esto de las franquicias móviles y los food trucks que cumplen con normas de protección civil, con normas de salud, con normas de estándares de manejo higiénico de los alimentos, y una de las más importantes que hemos logrado ya con una dependencia de gobierno ha sido la norma del pago de impuestos, que todos los que se suscriban y estén en la asociación, pues que estén dentro del régimen RIF, que es un régimen que nos ayuda, que el SAT ha creado también para empresarios como nosotros, y son diferentes, la conjunción de diferentes normas las que queremos lograr para que la industria crezca. Que sean formales por una parte, pero también que cumplan con esquemas incluso de seguridad de los propios equipos, porque traen incluso tanques de gas algunos quizás, o incluso la misma calidad de los alimentos, ¿no? Sí, fíjate que para eso, Francisco, como te decía, la asociación se ha preocupado por ofrecer una serie de cursos de forma gratuita, tenemos un curso cada semana en la calle de Marsella 68, en donde básicamente es un curso de manejo higiénico de los alimentos y otro de seguridad alimentaria, y pese a lo que mucha gente pudiera creer que es un mito urbano, que dicen que Estados Unidos está a la vanguardia, y yo te puedo decir que hemos estado en Estados Unidos, hemos ido a dar cursos a Nueva York, y en este sentido México, no todos, pero al menos muchos de los que ya hoy operan en eventos, tienen un estándar de calidad mayor en muchos restaurantes. Ahora, ¿hablamos solamente de camioncitos, por decirlo así, o también de, pues ahora sí que carritos móviles? Es una excelente pregunta, Francisco, la que tú me haces ahorita, porque si la gente googlea y se pone a investigar y dice, es que en Nueva York y en Estados Unidos hay, en Nueva York Google y la página de la ciudad te dice que hay ocho mil food trucks, ¿no? Pues te sorprendes, pero una cosa es cómo le llaman ellos un food truck en Estados Unidos a lo que nosotros conocemos con un food truck. Nosotros en México conocemos un food truck solamente a lo que es una camioneta o un camión motorizado, que es autónomo para poder desplazarse, y después vienen los remolques y vienen los motocarros y vienen algunas otras unidades. En Estados Unidos se le conoce como food truck hasta los carritos de salchichas que conocemos, los carritos del falafel, y por eso es que hay ocho mil, ¿no? Pero en la ciudad de Nueva York hay cinco food trucks motorizados versus 380 que existen en la Ciudad de México. Claro. Sin embargo, bueno, pues van a hacer ustedes un evento. ¿Sabes qué? Fíjate que creo que tenemos que despedir ahorita nuestra cadena. ¿Nos podrías esperar un momento en la línea? Claro que sí, Francisco, estoy para servir. Bueno, ya estamos de regreso y gracias, gracias Luis Elvira por seguir con nosotros aquí en la línea. Aquí seguimos, Francisco. Bueno, estamos hablando con Luis Elvira, si usted nos ha escuchado, él es el presidente de la Asociación Internacional de Food Trucks y Franquicias Móviles, los camioncitos y las unidades móviles que venden diferentes tipos de alimentos y servicios de ese género. Nos decías, Luis, que en México se ha dado ya un proceso paulatino de integración y de formalización de cada vez más empresas de este sector. Sin embargo, bueno, pues hay otros aspectos que se están considerando como la parte de la calidad de los alimentos que decíamos, como la parte de los temas de seguridad. ¿Qué se puede esperar para que sean reconocidos también como una organización en las instancias gubernamentales? ¿Ya son así reconocidos oficialmente? Fíjate, Francisco, que no, desafortunadamente no es algo que todas las dependencias nos reconozcan. Bueno, cuando tú me preguntas, cuando tú me preguntas qué se puede hacer, yo creo que ya hemos hecho absolutamente todo, seguimos luchando porque así suceda. Ya, como te comentaba hoy, cada vez que una unidad es aprobada y certificada por nuestra asociación, ya viene un permiso de protección civil en donde las instalaciones son de mucho más alto nivel que muchos restaurantes de la Ciudad de México, las instalaciones en cuestión de pisos y de equipamiento y de seguridad, muchas unidades ya son de lo mejor que te puedas imaginar, cursos de manejo higiénico de los alimentos para cumplir con normas por mucho más arriba de las de la Secretaría de Salud, manejo higiénico de los alimentos, seguridad alimentaria. Te mencionaba de estar incorporados gracias a una alianza que tenemos con el SAT, con el señor Guillermo Valls Esponda, el señor Aristóteles Núñez, el secretario del SAT, que ya muchos estamos pagando impuestos. Hemos tratado de incluirnos en cada una de las reglas que nos pide el gobierno, sin embargo todavía no hay permisos para poder trabajar en la calle porque no ha llegado una legislación, se han presentado ya varias iniciativas de ley a lo largo de los últimos tres años, algunas han sido rechazadas, entonces yo creo que lo primero que tienen que hacer es sentarse las personas adecuadas del gobierno, escucharnos y decir esto es una necesidad, es una realidad, es una forma de autoempleo y cumplimos con todo lo que nos pidieran y lo sobrepasamos. ¿Y ya se acercaron ustedes a los legisladores? Como te mencionaba, a lo largo de dos o tres años se han presentado un par de iniciativas de ley a través de diversas asociaciones y a través de otras instancias, pero han sido rechazadas. Entonces yo creo que este es el año en el que nosotros creemos que esto debe ser una realidad. Hay más de mil unidades a nivel nacional, como te comentaba, solamente 380 en el Distrito Federal y es una fuente de autoempleo, muchas familias dependen de esto, no solamente los que trabajamos en ella sino los proveedores, la industria. Los food trucks se han convertido en la primera oferta gastronómica ya de todos los eventos que suceden en la República Mexicana. Ya no se concibe hacer un evento masivo, un evento grande en donde la oferta gastronómica no se ha proveído a través de food trucks. Entonces, pues somos una realidad de aquí estamos y queremos cumplir y queremos trabajar de forma correcta y que se nos reconozca para tener espacios donde poder hacerlo, ¿no? O sea, no son necesariamente unidades que estén en la calle todos los días, sino son unidades que van a eventos, como dices tú también. Sí, ya a través de estos últimos tres años en donde esto ha tenido un auge, Francisco, quiero decir que al no poder trabajar en la calle, la industria, los food truckeros, nosotros mismos como asociación hemos tenido que buscar en donde poder trabajar y hoy somos la evolución de las empresas de banquetes. Ofrecemos banquetes, ofrecemos ir a los eventos, los eventos masivos, conciertos. Ya somos una alternativa para las empresas que deseen hacer su comida de fin de año. Ya la calle lo vemos como un último recurso, pero sigue siendo una parte atractiva de donde quisiéramos poder ejercer nuestro trabajo. Pues, te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros, Luis Elvira, y habernos platicado de cómo está el comportamiento de este sector y cómo se va poco a poco formalizando y regularizando de manera más precisa. Francisco, yo los invito a que visiten nuestra página, si me permite, www.aiffm.mx, Asociación Internacional de Food Trucks y Franquicias Móviles, o que llamen a los teléfonos si la gente necesita tener información, al 5207-265 en la Ciudad de México, y agradezco mucho tu tiempo que nos has regalado, Francisco. Muchísimas gracias, Luis Elvira. Gracias.